Criterios Una entrevista de Mix de Medios Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones Criterios Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos una vez más a un nuevo viernes de análisis político Aquí en Criterios es un verdadero placer que usted nos puede estar acompañando siempre para analizar esos temas importantes que acontecen en la nación Eso y más lo vamos a estar analizando con nuestros invitados estelares En primer lugar, el señor Ronald Umaña ¿Qué tal, Ronald? Buenas noches Buenas noches, Fernando Gracias por la invitación Es un gusto estar aquí contigo y con Don Marvin Pero sobre todo con ustedes en su casa, buenas noches ¿Qué tal, Marvin Aguilar? Buenas noches, encantado ¿Qué tal, un gusto? Buenas noches, un saludo a la audiencia de Canal 8 Bueno pues, un placer tenerlos acá, no hagamos esperar más a la audiencia Entramos con ese primer punto De el video que anda circulando sobre Alejandro Mason Los últimos 182 días antes de su muerte Realmente hay que analizar sobre ¿Mason merecía morir? De cualquier manera, iba a morir por las enfermedades que tenía ¿El Estado realmente tiene algo que ver? ¿O simplemente aquí cada quien se lava las manos y cada quien agarra por otro camino? Ha sido muy polémico que Facum realice un documental de ese tipo Y la información que contiene, la información que se revela Ahora, tenemos que tomar algunos comentarios de la gente Que ha publicado en las distintas redes sociales ¿Por qué? Hay gente que dice que Alejandro Mason se lo merecía Se lo merecía por sapo Se lo merecía por traicionar al gobierno del presidente Se lo merecía por revelar lo que no debía Básicamente es estarle diciendo Él se lo buscó Otra gente dice Mire, pero aunque el tipo no sea santo de su devoción Pero la manera en la que fue tratado Tampoco es justificable Y por tanto Tampoco Tampoco debía ser tratado Rumbo a sus últimos días Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Merecía morir o no? Y de merecer morir Es que acaso aquí está probada la pena de muerte Rueda Lumaña Por favor, veamos Qué bien lo planteaste, Fernando Pero mira La vida es sagrada Desde la concepción Hasta la silla de ruedas ¿Verdad? Todo el paso que tenés No importa la vida de quién sea Así puede ser la del peor criminal Así puede ser la vida de esos que dicen Que se lo merecía Mason No, hasta la vida de esos Tiene que ser respetada Y los estados Los estados Una de sus obligaciones Es cuidar de la vida de sus habitantes Cuidar de ellos Claro Aquí no hubo cuido de la vida de Alejandro Al contrario Al contrario Un descuido adrede ¿Verdad? Que lo tipifica como asesinato Eso Aquí la dignidad de la persona humana No importa ¿Verdad? El trato que le dieron a Alejandro Fue indigno No era para un ser humano Lo que le pasó El estado es el responsable de esto Por eso yo siempre lo he tipificado Como crimen de lesa humanidad Porque las torturas Que se le hicieron A Alejandro Lo mataron Las torturas Fueron las que lo asesinaron Y torturar A alguien Es crimen De lesa humanidad Lo que pasa Es que Alejandro Mason Ahora es La cara De todos Los asesinados De las cárceles Hoy todos Los asesinados De las cárceles Llevarán ya El rostro De Alejandro Porque tiene que ser La bandera Para que tengamos Claro De qué es lo que pasa En los penales Qué es lo que está pasando Con los crímenes De las cárceles ¿Me entiendes? Porque si eso Le hicieron a Alejandro Que era un compañero De ellos De gabinete Que era un asesor De estado ¿Qué no le hacen A Juan Pueblo Allá en el penal De Izalco? ¿Me entiendes? O sea Digo Porque si esto Le pasó a Alejandro ¿Qué no le estará pasando A estos En el penal? ¿Qué no le pasa A las mujeres presas Que las violan Las embarazan Y después Las hacen abortar Los custodios? Pero ante eso Estamos Ante un estado Criminal ¿Verdad? A un estado Que viola Derechos Humanos En el país Que tiene Toda esta Camándula De crímenes De esa humanidad Entonces Espero que algún día Pagan Espero que algún día Respondan Ante la ley Y la justicia De este país Marvin En los comentarios En los comentarios También se logra Apreciar Una situación Dice alguna gente Deje de estar Culpando al estado Porque Con la gran cantidad De enfermedades Que tenía De igual manera Se iba a morir Entonces el estado No tiene absolutamente Nada que ver Para muchos Aquí hay contradicciones O lo mata el estado O lo mata las enfermedades Pero no ambos Son incluyentes O excluyentes Totalmente Bueno lo que sucede Es que Vamos a ver Según un informe Que presentó Hace unos meses Socorro jurídico De las muertes En los centros penales En aquel momento Había un poco más De 300 personas 407 En aquel momento El informe Era un poco más 300 y pico Se determinó Que el 33% De esa gente Había muerto Por falta De atención médica Entonces Hoy que Podemos tener Un expediente Médico El de Alejandro Mason Podemos entender Que al parecer Hay un patrón Dentro del sistema Penitenciario Escucha lo que voy a decir De dejar morir A la gente Que llega enferma Es decir Que no solo es Que te pueden detener Por una llamada anónima Que podés ser inocente De lo que se te acusa Sino que Si tenés Una enfermedad crónica Que necesita Un medicamento O tratamiento Tenés Un alto Porcentaje De que vas a morir En la cárcel Por falta De atención médica ¿Qué dice la ley? Porque Mientras la ley Diga eso Centros penales Están cometiendo Un delito Si quitan De la ley Que podrían Porque tienen La mayoría absoluta En la asamblea Legislativa Que quiten De la ley De la constitución La responsabilidad Del estado De darle Atención médica A los A los privados De libertad Si ya Le quitamos Eso Verdad Esa responsabilidad Del estado Entonces Si La gente En la cárcel Puede morir Ya puede morir Entonces Pero mientras Este eso En la ley Va a ser Responsabilidad Del estado Todas esas muertes Que ocurran En las cárceles Por falta De atención Médica No solo Es por el hecho Del artículo Uno De la constitución Que dice Que la vida Humana Verdad Se reconoce Desde la concepción Hasta la cama Del hospital Que sería El buen morir Verdad El buen morir Entonces Sino que es también Que la pena de muerte En El Salvador No está aprobada Por lo tanto Que le aplique De manera Indirecta A la gente La pena de muerte Al no darle Tratamiento médico A las enfermedades Crónicas Que Ya lleva Una persona Que es detenida Estás cometiendo Un delito En manos O sea Esos funcionarios Estatales Van a tener Como bien decía Ronald Más adelante Que responder Por Esas muertes Ya Hay abierto 85 Experientes A los grupos Falsas Para poder Acusar Finalmente Algo Ya se está Investigando A 87 Grupos De policía No hay ningún Jefe Entre esos Investigados No que estamos Hablando De agentes Y cabos Que deben De prepararse Ya sea Para asumir Ellos La responsabilidad De que De que Fue De que Fue decisión De ellos Las Arbitrariedades O Obedecían Órdenes Superiores Que van a tener Que decirlo Que les Impuso Cuotas De capturados Que es lo que Se ha dicho Extraoficialmente Así es Que ellos Por cumplir Esas cuotas Inventaban Casos Y acusaciones Y eso Obviamente El caso De Alejandro Mason El documental Nos deja Una secuencia Nos deja Un patrón De que En un país No sé si usted Sabía El 40% De la población Tiene enfermedades Crónicas Ajá Es decir Gente que necesita Medicamentos Diabetes Medicamentos El resto de su vida 40% Esos son Millones De personas Que en el caso De ser detenidos Dos millones Y medio Al menos Dos millones Y medio Que en el caso De ser detenidos Deben de olvidarse De su medicamento En la cárcel Entonces Esa es una situación Que no pasa En el Secot Donde están ya Los condenados Ya con sentencia firme Pandilleros Todos Que tienen Un hospitalito Ahí en el Secot Hay un hospitalito Donde se les da Tratamiento Digamos Pedico A los pandilleros A ellos si Como debe de ser Como dice la ley Como dice la ley Pero En Mariona En Izalco Y Apanteos Que es donde Han ocurrido La mayor cantidad De muertes Que denuncia Socorro jurídico Donde En Mariona Está documentado Incluso hasta Que custodios Son los que Torturan Entonces Bueno ya los tienen Identificados Claro Claro Entonces Tienen identificados A los verdugos A los verdugos Más bien El caso Va a torturadores Entonces Ya los tienen Identificados Quiere decir Que ahí Si no se respetan Las leyes penitenciarias Que si se respetan En el SECOT Donde están Los pandilleros Ya con sentencia firme Una gran cosa El SECOT Entonces Si 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 O sea que Más allá de tenerle miedo Al SECOT El SECOT La gente quiere ir Al SECOT El SECOT Es una cárcel modelo Hay gimnasio Que se supone Que es parte Del pacto De Bukele Con las pandillas Por eso es que Se asume Que es parte Del pacto De darles un lugar Donde no hay Hacinamiento Porque ha sido Construido Para 40 mil Presos Pero solo Hay 20 mil Entonces Por lo tanto No hay problema De hacinamiento Al contrario Tienen gimnasio Tienen Un hospitalista Y todo muy bueno Para atender Y además Y entre todo esto Mientras han muerto Más de 300 personas En Mariona Y Salco Y Apanteo En SECOT Solo ha muerto Una persona Pero por problemas Al parecer De insuficiencia renal Entonces Problemas médicos Que estaba ya En una fase En el que iba a morir ¿Verdad? No es que fue golpeado Torturado Ni nada de eso Que es dentro De las muertes normales Que pasan En los penales Porque dentro De los penales La gente muere Pero aquel muerto Del SECOT Si hay toda una Explicación médica Para la familia De por qué murió Y en los demás penales No En los demás no Entonces Todo eso Con el tiempo Va a tener que Salir al aire Va a tener que Salir explicado Porque el caso De Alejandro Meizu Y esto es donde yo veo La importancia El documental De facto Nos plantea Que si yo soy detenido Y necesito un medicamento diario Y lo aviso A las autoridades Me van a decir No Entonces ¿Qué es lo que va a pasar? Que eso Podemos desarrollarlo En la segunda parte Del programa Es que va a ocurrir Una descompensación De mi organismo Mi sistema Inmunológico Se va a deteriorar Tanto Más la presión Psicológica Si yo soy inocente Y estoy preso Porque aquí hay una Cuestión importante Cuando vos estás preso Porque has cometido Un delito Sabes que tienes que estar ahí Porque lo has cometido Y te adaptas al lugar Lo superas Te incorporas Y te resiliencias Porque sabes Que estás pagando Por algo que hiciste Pero cuando sos inocente Lo que te preguntas Y yo ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo es que me metieron aquí? Y cuando ves Que vas a estar ahí Años Te deprimís La depresión Afecta más Tu sistema inmunológico Te pueden dar Un montón de enfermedades Que no te daban El cuerpo somatiza Las emociones Y las expresa A través De las enfermedades físicas Y son más propensos A enfermarte Y son Y si no Tienes medicación Y si no Tienes medicación Es más fácil Morirte Para mí Quizás El proceso De descompensación Y destrucción Del sistema inmunológico De Alejandro Meison Por falta De atención médica Por Incluso Por tortura Que pudo haber sufrido Antes de terminar En el hospital ¿Verdad? Porque él estuvo preso ¿Cuántos meses? ¿Ocho meses? ¿Ocho meses? ¿Ocho meses? Ocho meses Donde un periodo Es Vea Donde aguanta la tortura Para que dijera Para que dijera Que tenía Y luego después Entra otros cinco meses ¿Qué pasa en el hospital? Entonces esto para mí Deja claro El modus operandi En los centros penales Que nos podría explicar Ese 33% De muertes Que denuncia Socorro jurídico De gente Que ha muerto Por falta de atención médica Lo cual Eso es un crimen Del Estado De lesa humanidad No darle la atención médica Cuando así lo establece la ley A gente que todavía No ha sido condenada Porque el punto es este Era gente Que ni Alejandro Mason Había sido condenado En un juicio Para decir que era culpable Más allá Que tengas A voceros del gobierno Como Walter Araujo Dándolo ya por delincuente Y diciendo que está bien Lo que le ha pasado Prácticamente Porque él se lo buscó Pero es que la ley No dice eso Entonces El caso de Mason En ese sentido Creo que el documental De facto Nos deja claro Un modus operandi En los centros penales Contra la salud De los presos Que busca En el fondo Eliminarlos Bueno y es así Como nos vamos A la primera pausa comercial Por favor no nos cambie Regresamos en breve Gracias por continuar Con nosotros En este tema Sumamente delicado Y es que hablando De inconsistencias En el caso De Alejandro Mason No se termina De comprender Qué pasó En el área De la salud Cómo es posible Que se moviera Entre dos hospitales Cómo es posible También que la familia No supiera Dónde está Que anduviera tocando De puerta en puerta A ver si Le daban Alguna especie De información Qué tenían Que ver Los médicos En este caso Los médicos Realmente Eran especialistas Estaban haciendo Los estudios Pertinentes Y cuando se menciona Que hay mucha inconsistencia Mire Pero en aquella historia No se menciona La hipertensión Pero en aquella sí Demasiadas inconsistencias Y esto Nos lleva tal cual A lo que Marvin Mencionó En el bloque anterior Sobre también Que dejarle De dar medicina A alguien que lo necesita O quitarle La atención médica A alguien que lo necesita También es equivalente A tortura Roda Eso es una tortura Y está contemplado Los crímenes De lesa humanidad Ahora ¿Quiénes son los culpables? ¿Quién es el verdadero O culpable? ¿Quién lo mata Allá adentro? Obviamente Es el Estado Señores ¿Qué personas Intervinieron? Bueno En el hospital El jefe del hospital El ministro de salud Los médicos Que lo operaron Del cerebro Sin ser Neurocirujanos Sin tener La especialidad Y le hicieron Cuatro operaciones ¿Lo utilizaron Como rata De laboratorio? Como rata De laboratorio Sí Y eso Los pusieron A practicar A ver Usted está mencionando Que no eran Neurocirujanos Bueno Ahí el estudio Entonces Los pusieron A practicar Con él Básicamente Claro ¿Cómo vas a poner Como jefe Del hospital Vas a dejar Que alguien Que no tiene La especialidad Haga una operación Tan delicada Como es operar El cerebro Eso es Condenarlo A muerte Por eso Por eso Digo Ministro De salud Jefe Del hospital Y los médicos Que intervinieron Pero además De eso Quiero decirles Que yo vi La foto Del cadáver Cuando lo Entregaron A mí Me mostraron La foto Aparte De la cortada Que tenía En el cráneo Que ya no Tenía Este hueso Y que le habían Dado una costura Como mirada Como la costura De los sacos Que le daban A los sacos De café En los beneficios Con aguja Capotera Y haciendo el nudo Igualito Una sutura Terrible Sí Increíble Y además De eso Él tenía Como unos Treinta Pullones En todo el cuerpo Pero hecho Como con Algún Desatornillador Hueso Como de Tres octavos De pulgada Quizás Y en varias partes Tenía quebrada La mandíbula Los tobillos Un dedo Las yemas De los dedos Estaban Con coágulos De sangre Como que le habían Metido Agujas Entre la uña Y la yema Habían Coágulos En los ojos Hostias Quebradas Obviamente Eso no se lo hicieron En el hospital Eso se lo hacen En la cárcel Que es donde Se les descompensó Y tuvieron que correr Y llevarlo Al hospital A ver Ronald También se menciona Que a él Lo tenían Casi siempre Lo tenían Cerado Y Encadenado A la cama A ver Cerado A donde se supone Que iba Se supone que iba A salir corriendo A ningún lado Eso es una tortura Y además Jamás le preguntaron A la familia Si podían operarlo O no Ellos no tienen El aval De ninguna De las operaciones Y la ley Dice Que si tú Estás enfermo Y te van a operar Un pariente Tuyo Tiene que dar el aval Ahí no hubo Si el enfermo No está consciente Pues sí En ese caso En ese caso ¿Me entiendes? Entonces Eso Totalmente Fuera De De la ley Fuera de todo Y evidentemente Se ha dado Todos los días No creo que el tipo Estuviera consciente O fuera No iba a poder decirte Bueno Fíjate que hay un momento En que él está Ya En coma Creo que cuando le hacen La última operación Dos meses Los últimos dos meses De vida Los pasa En coma Casi comatizado ¿Verdad? Entonces Te digo Esto Que han cometido El Estado Es un crimen De lesa Humanidad Cuando yo veo Esta gente Perversa Sucia Que sale diciendo Ah es que se lo merecía ¿Qué es lo que pretenden? Eso es una campaña Del gobierno Lo que pretenden Es tratar De encubrir Al gobierno Que la gente Tenga odio Sobre Alejandro Sobre alguien Que lo asesinaron Para que el pueblo No juzgue Ni culpe Al gobierno Del asesinato Pero es que es curioso También Ronald Porque A ver Lo que se está hablando De la gente Que dice que Alejandro Se lo merecía Por soplón Por bocón Por haber hablado Con la verdad A ver Pero es que nunca Están diciendo Que lo que él mencionó Fuera mentira Lo que están diciendo Es que miren Simplemente no lo tenía Que haber revelado Pero además Te diste cuenta De donde salió La orden de captura De la fiscalía Es que eso es terrible Oigan amigos Hay dos periódicos Ahí La huella Y la noticia Es el otro No son periódicos No pues si Pero Son plataformas digitales Que ellos dicen Que son Que son periódicos Llámenlo Uno en la huella Y última hora Última hora Uno de esos Es de Porfirio Chica Ese que está Allí en casa presidencial El jefe De los Youtubers Pagados Y de los Troles Ese que pasa Insultando Y vulgarizando La política De nuestro país Entonces Él es dueño De uno de esos O al menos Fundador de uno de esos ¿Cómo es posible Que una plataforma De esas Hecha Para hacer Propaganda Porque no es un periódico Como bien lo Lo señala Marvin No son periódicos Son Instrumentos De propaganda Que tratan De engañar Al pueblo Porque son Traidores Al pueblo ¿Verdad? Esa es traición Popular La que cometen Vienen ellos Y escriben algo Por lo general Ellos Todo lo que escriben Es mentira Es falso Bueno Escriben algo Los dos Coinciden Y la fiscalía Dice Esa es la prueba Es verdad Capturémoslo Eso no Eso no basta Para capturar A alguien Hombre De verdad Algún día Van a haber Investigaciones Sobre esto Y este fiscal Va a tener También que responder Por eso Porque de eso Se agarran Lo van a esperar A Santa Tecla Ya sabían Donde andaba Donde estaba Y sabían Que iba a volver Ahí ¿Verdad? Y a eso Quiero llegar También En ese caso Marvin ¿De qué manera Se está utilizando A los elementos De la Policía Nacional Civil Cuando se monta Un espectáculo Cuando se monta Un retén Específicamente Para él Y una vez Que lo agarra Pues quitan Los conos Y se van Bueno Lo que pasa Es que El operativo Para capturar A alguien Es normal Que te auxilies De la Policía Por tal lado Y ahí nos captura Si A la hora De un juicio Los policías Involucrados En su detención Van a tener Que rendir Declaración Van a tener Que ser llamados Porque ahí Comienza Ahí comienza Digamos La cadena De arbitrariedades Entonces ellos Van Esos policías Involucrados También van a tener Que formar Parte del juicio Cuando se lleve Finalmente Porque van a tener Que explicar Cómo se monta El operativo Y qué le dicen Verdad Para montar El operativo Lo otro Importante En esto Es Que casi nadie Lo ha mencionado Y ni aparece En el documental Y el juez Que es cierto Ahí había un juez Y el juez Ese juez Podrá dormir Tranquilo Podrá ver A la cara A sus hijos Cuando se va Y a su mujer Tranquilo Que hay un Gran responsable De todo esto Es el juez Y que realmente Hubo juez Claro Sí Porque lo presentan Al juzgado Quinto de algo Y el juez Pues No dijo nada No, no ha dicho nada Ese juez No solo es juez Sin rostro Es juez Sin alma Verdad Los jueces Han evolucionado Verdad El sistema judicial Salvadoreño Ya no es De jueces Sin rostro Hoy es De jueces Sin alma Para mí El gran responsable Es el juez Ese juez Va a tener Que rendir Cuentas Porque no ha dicho Nada Es más Es tan insignificante Ese juez Que nadie habla de él Mira de verdad Que hasta hoy Que vos lo decís Me cae el veinte Que había un juez ¿Cómo ese juez Permite todo eso? ¿Verdad? ¿Le extrañan estos tiempos? No, 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 no Pero es primera Está documentado Hoy Está documentado Y queda en evidencia Que Y el juez Pues No hizo nada Es que El gran jefe De todo esto No es la fiscalía No es la policía No son los médicos Es el juez Él es el que debió Haber Avalado O detenido Eso Fíjate Fíjate bien Sí, que simpático Porque no hemos pensado En el juez Nadie ha pensado En el juez Que es el Que es el El director De la orquesta Es el que lleva La batuta aquí Es el que lleva La batuta Ey, ey, ey Lo libero Lo mando a la casa Con arresto domiciliario Eh, eh, eh Hospital Por favor Quiero ver Voy a pedir Otra opinión médica O sea, el juez El juez Es el gran asesino Esto parece El caso De Agatha Christie Nadie había hablado Del juez De hecho De esto Netflix Te va a hacer una serie Debería Sí Entonces Ese es el punto Luego Medicina legal Que miente Pero no miente Porque deja Como causa preliminar O pendiente A investigar El edema pulmonar El edema pulmonar Pero dice Que hasta los mismos médicos Dicen que nadie se muere Por edema pulmonar Pero eso es en la medicina mundial Pero en El Salvador Sí puede pasar Ah, bueno Sí Porque medicina Ahora Y la pregunta es que Sabemos quién es la doctora De medicina legal Que avala eso Pregunto otra vez Esta doctora puede dormir tranquila Sí O sea Es la directora De medicina legal Yo no sé si es la directora No, es un director El que hay ahí Pero confirma La 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 Digamos La orden De medicina legal La medicoforense La medicoforense Exacto Entonces Puede dormir tranquila Esta doctora Dándose el diagnóstico Van a misa Los domingos O al culto Y puede No, no, no Pero 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 Ya se confesaron Si son católicos O ya hablar O sea Ya pidieron perdón No tienen que hacerlo En público Pero Pero Ya habrán pasado Por ese proceso Los dos médicos En el hospital Saldaña En mi En mi digamos Vago entender Está el médico general Y después Saca una Es Es una especialidad Y después Es una Subespecialidad Así es Sí Así es como el nivel Entonces quiere decir Que médico general Especialidad Cirujano Cirujano Subespecialidad Neurocirujano Neurocirujano Entonces Estos médicos Tenían esa Subespecialidad No ¿Cómo se atreven Estos médicos A hacer un procedimiento A sabiendas Que hay un delito Que comete el médico Que se mete A hacer Digamos Tratamientos O procedimientos Para los cuales No está Capacitado O habilitado Que se llama Impericia Hay que preguntarse También ¿Y qué pasa Si no lo hacían? Entonces ¿Sabes qué hago yo? No, no, no Permitidme ¿Sabes qué hago yo? Renuncio Sí Renuncio Si me da la orden Si me da la orden Renuncio Pero no lo hago Ningún Puesto de trabajo Amerita que yo Viole la ética Que yo Sea cómplice De un crimen Y te lo está diciendo Alguien Que no ha sido Bendecido Con el don De la fe Y si ellos Se llaman Todas esta gente Se llaman Cristianos El juez La de medicina Legal Los médicos El director Del hospital La médico Que lo vio Primero El psiquiatra Que lo ve Después Si todos ellos Se llaman Cristianos Yo prefiero Ser ateo Y no ser Cómplice De un crimen Porque yo Que debería De ser muy malo Porque no tengo Fe Jamás Haría eso Y antes de hacerlo Me voy Renuncio Que hacerlo Cobrar un salario E ir a misa Los domingos Esa gente Debe de saber Que prestarse A hacer el mal Regresa Le va a regresar Y un día Yo esperaría Verlos Sentados En el baquillo De los acusados Aquí van a haber Juicios De lesa humanidad Explicando Todo esto Porque lo de Alejandro Mason Porque hay que decirlo Algo de importante Él trabajaba Para el gobierno Él también Tenía un troll center Él también Atacaba a gente Desde el puesto De trabajo Que tenía Nos Observaba La oposición Al mismo Funcionario De gobierno Lo que sucede Es que él En el proceso De investigarnos A todos Se dio cuenta Quienes eran Los malos Y se dio cuenta Que los malos Estaban ahí Donde él Estaba Eran los diputados Eran un montón De ministros Entonces quiso Quiso que el gobierno Rectificara Porque creía En el discurso Del presidente Bukele De que había Que cambiar Este país Pero no puedes Cambiar el país Con gente como Walter Araujo Pues No puedes Cambiar un país Así Ahí lo que está Haciendo Es revolviendo Más el estiércol Con esa clase De gente Pero es la gente Que ha agarrado Protagonismo Son los voceros Del gobierno Son los voceros De nuevas ideas Y hay gente Corrupta Gente que está Untada Con corrupción Eso Es lo que Él quiso Hablar con su amigo Porque Confiaba en él Y lo apreciaba Para ver si le daba Un cambio a esto Y Retomando Para el Otro bloque Los elementos Que llevan a su captura Los da El ex secretario Departamental De nuevas ideas Porque estaba Próxima La elección Y Alejandro Mason Entró Obviamente En una crisis ética En la que Estaba ya dispuesto A divulgar En plena campaña O antes de la campaña Todas las situaciones De corrupción Que él sabía Había que detenerlo Porque podía peligrar No la presidencia De 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 Bukele Su segundo mandato Sino El control De la asamblea Legislativa Porque planteémonos esto Este escándalo De los 14.500 dólares Que nosotros insistimos Toda la campaña ¿Qué tal si se hubiera sabido Todo esto Antes de la elección? No ganan Es posible Que no tuvieran El control legislativo Lo cual le afectaba A la presidencia A Nayib Bukele Entonces Tomando las palabras Del ex secretario departamental De nuevas ideas De San Salvador Había que detenerlo Y ellos también Forman parte De esa culpa Bueno y es así Nos vamos a ir A la siguiente Pausa comercial Retornamos en breve ¿A quién beneficia El documental? Le beneficia Al gobierno Para darle la razón Y las herramientas Y las herramientas Suficientes para decir Nosotros no somos Los culpables Ahí tienen los expedientes Médicos Se murió por múltiples Enfermedades Dejen de estar Lo culpando a nosotros O beneficia tal cual A la familia De la víctima Intentando buscar Otro tipo de explicaciones Por favor Ronald ¿Qué es lo que ha sucedido Con esto? Lo que ha hecho Factum Permite una mayor Investigación O entorpece La investigación Gracias De que Factum Es una revista Es un medio De comunicación Su obligación Es decirnos La verdad Al menos La verdad Que ellos creen ¿Verdad? Entre eso Y lo otro Ser investigador No lo son Pero Lo que dice Factum Allí Es que El Estado Asesina A Mason El Estado Es el culpable Eso es Esa humanidad Yo recuerdo Que quien lleva O llevaba Este caso Lucrecia Alanda Verde ¿Verdad? Que es la mejor Abogada Penalista De este país Por cierto Y me da la impresión Que estaba Llevando O lleva Pormenorizado El caso Y lo planteaba Ella Como crimen De lesa humanidad Creo que Ella había ido A Naciones Unidas A hacer las Respectivas denuncias Creo que Esto no tiene Otro camino Más que el que Lucrecia había planteado Crimen De lesa humanidad Que ella Ve que Se le puede Distorsionar Ahora O que el Estado Puede Tratar De decir Que son los dos Mediquitos Esos los que Lo asesinaron Ya demostramos Aquí que no ¿Verdad? Que está el Ministro de Salud Que está el jefe Del hospital Que están los dos Médicos Que además de eso Lo torturaban En la cárcel Yo vi las fotos El juez No se olvide Del juez Y Marvin Que me dio algo Importante Que yo solo había Pensado Que el juez ¿Verdad? El que debió Haber detenido La tortura Y haber visto Que se le Tratara bien En el hospital No lo hizo Entonces te digo Yo Obviamente No soy abogado Pero Cuando Yo Le he dado Seguimiento Al caso Y He observado Todo lo que Lucrecia Daba Cuando podía Dar algo A mí me parece Que el caso Era bien Bien llevado Por Lucrecia Alanda Verde Pero aún así Lo llevara Otro abogado Después O un grupo De abogados Cristosal Ha anunciado Que se va a hacer Cargo Ah Cristosal Bueno Cristosal Te aseguro Que va a terminar Donde Lucrecia Comenzó Eso Es un crimen De lesa humanidad Y yo Honradamente Espero Que algún día Aquí haya Un juicio De lesa humanidad Espero que un día Acá Que no prescriba Que no prescriba Y que un día Acá Nosotros Podamos tener Un juicio De lesa humanidad Para este gobierno Y para estos Asesinos Que hay en las cárceles Esos torturadores Que son A uno le dice La montaña O montaña No sé qué Lo identifican Ya los reos Que han salido Vivos Entonces todo esto Los cementerios Clandestinos Que nunca se nos dice Nada Toda esa parte Yo espero Que algún día Hay aquí Que se yo El juicio De Tazumal Pongámosle Para que sea Simbólico De nuestra cultura ¿Verdad? Así como los juicios De Nuremberg De Alemania Y que haya Un juicio Internacional Acá contra Los crímenes De lesa humanidad De esta dictadura Hace meses Se mencionó Que Marcelo Larín Obtuvo las fotografías Porque Según se dice Engañó a la familia De ahí también Se está diciendo Que Factum De alguna manera Logró convencer A la familia De que le diera Esa información Entonces nuevamente La pregunta ¿A quién se está Perjudicando O a quién se está Beneficiando Con esto? Vamos a ver Te voy a hablar Como cineasta Documentalista Y voy a aprovechar El contexto Quiero pedirles Permiso Para Con mi caso Explicarte Qué es lo que La familia Quiere hacer Veamos Primero ¿Para qué sirvió La muerte De Alejandro Mason? La familia Necesita Darle un sentido A esa muerte Por el duelo Parte del duelo O sea Tú necesitas Decirle a la hija De Alejandro Mason Que es una niña Cuando ella Crezca Cuando tenga Razonamiento Que ella sepa Por qué murió Su papá Y eso es Digamos Misión de la familia Yo Esto no había Hablado Porque No había No había La importancia Que había Que darle Pero en mi casa Ya van Tres veces Que se va Parqueando Un vehículo De noche Y este Miércoles O sea Antier Yo decidí Enfrentarlo Grabando Están comenzando A intimidar Entiendo Que Mira Eso es tortura Psicológica Si me quisieran Detener Ya hubieran Llegado A detenerme Acusándome De cualquier cosa Ahí en la revista Esa es la huella Sí Ya me hubieran Bueno Me hubieran acusado De asociaciones ilícitas Ya la huella Me ha lanzado Ataques Acusándome De asociaciones Ilícitas Queriendo decir Que yo Estoy pidiendo Que a la familia De los pandilleros Le dé el estado Una cuota Y eso Para la fiscalía Ya es prueba Porque aparece Exacto Me pueden acusar A mí de pandiller Imagínate Y me pueden Tener preso Ahí Yo sé Que si soy detenido Y me meten preso Sé que voy a morir En la cárcel Eso yo lo tengo claro Pero entonces Por eso mismo Salí Y grabé Al vehículo Y cuando salgo A grabarlo Me pone luces halógenas Que me impidió Grabarle La placa Entonces No me acerqué Mucho Porque la calle Estaba sola Y solo estábamos Él y yo Entonces No me quise No me quise Poner verdad Digamos A boquejar Llamo Al 9-11 El miércoles A las 9 de la noche Para denunciarlo Y el vehículo Arranca y se marcha Cuando vio Que yo ya estaba Hablando por teléfono Porque Yo no había querido Mencionar esto Porque no quiero Que parezca Que es miedo Pues Pero si Pero si es necesario Hay que hacerlo Para dejar Constancia Porque en San Miguel El narcotráfico Y estructuras Del Estado Se confabulan Para amedrentar A opositores O sea En San Miguel Hay narcotráfico Institucionalizado Está bien evidenciado Creo yo Ronald Que en San Miguel Hay narcotráfico El Departamento De Estado Ha señalado Personeros De San Miguel A los que yo he señalado En campaña Y cada vez Que pueda Lo voy a repetir ¿Verdad? Y que es posible Que lo que quieran Es amedrentarme Para que yo me caiga Bueno Yo voy a seguir Haciendo Lo que tengo No por valiente Sino que porque Frente al miedo Generalizado Que tiene la población Tenemos que haber gente Que tenemos que decir Las cosas No por valiente Yo he decidido Incluso ya no ser Candidato a nada ¿Verdad? Porque Parece ser Que en San Miguel Para ganar elecciones Hay que ser Narcotraficante Entonces yo O soy político O soy narco Pero no puedo Hacer las dos cosas A la vez Mi intención Era ser político Para hacer cosas buenas Pero mejor Me hago narco Pero no puedo Hacer las dos cosas Entonces Lo estoy haciendo Porque alguien Tiene que hacerlo Entonces Entiendo En ese sentido Que la familia De Alejandro Mason Quiera dejar En un documental Que en mi opinión Como cineasta Documentalista Te digo Hubiera sido Un trabajo Que a mi Me hubiera gustado Hacerlo Me parece Que aporta En el lenguaje Cinematográfico A mi me dejó claro Cuando lo vi A mi me provocó Indignación Porque Va viendo Como un montón De gente Hace a un lado La moral La ética Sus valores Cristianos Y se ensancha O se ensaña Más bien Contra una persona Hasta matarlo Está claro Que los dos Primeros meses Él fue sometido A una Descompensación De su Organismo Que le provocó Un debilitamiento Una destrucción Total Del sistema Inmunológico Que lo llevó Hasta un cáncer O sea Eso Puede ser Bien documentado Yo no creo Que el documental Contradiga la tesis De lesa humanidad Si no Yo Yo De lenguaje O sea Y como eso Se va a discutir En una corte Internacional Para los Doctos Los letrados Los magistrados Internacionales Va a estar claro Que hubo una responsabilidad Del Estado En la falta De atención médica Un peritaje Más allá De forenses Va a determinar Las torturas Que usted Ha señalado Que en las fotos Que se han visto O que se tienen Del cuerpo De Alejandro Mason Este Tenga Digamos Que le infringieron Es evidente Que en los ocho meses Que estuvo Cinco Los pasa en el hospital O seis Porque en dos meses Se descompensó Y hubo que darle Tratamiento médico Que termina finalmente En su muerte Está claro para mí La lesa humanidad Deja un rastro Vuelvo a repetir De una forma De operar En las cárceles De dejar morir A la gente Que ya va enferma Y que no crean Los custodios Los alcaides Los encargados De justicia Y seguridad Que no van a tener Que responder En un momento Determinado Como lo han hecho Los del Mozote Como lo han hecho Los de la masacre De la UCA Y como lo van a hacer Lo han comenzado Esta semana Los El ex ministro De la defensa A cargo del ejército Cuando matan A los periodistas Holandeses En Chalatenán Más allá De que esto Hay gente Que crea que es show Pero esas muertes Los van a perseguir El resto De su vida A montaña A cobra A todos los que han estado Metidos en esto O sea Más allá Que yo lo vea O no lo vea Pero eso va a surgir Porque así ha sido La historia del país Y lo bueno sería Que las futuras generaciones Entiendan Que frente A la disyuntiva De quedar bien Con el poder O guardar un trabajo Es preferible Salirse E ir a ganar Quizás poco Quizás más fuerte ¿Verdad? Más esfuerzo De trabajo Que estar en esos puestos Siendo cómplice De muertes Yo para mí Va a ser difícil Siempre entender Porque hay gente Que entre aquello ¿Verdad? De pensar Como abeja Decidan pensar Como primate Porque eso es lo que decide Si yo me vuelvo Cómplice De crímenes O aprovecho Desde el Estado Poder tener una posición De poder O de privilegio De un trabajo A costa de matar a otro O pasar por encima de otro Entonces yo creo Que quizás El objetivo De la familia Sea dejar Más allá De que Alejandro Mason También tenía responsabilidades En el trabajo Que hacía Porque también espiaba También controlaba También sacaba información A través de redes De opositores De pandilleros De miembros del gobierno O sea Él hacía un trabajo De seguridad del Estado Que a veces implica Ciertas zonas oscuras Bueno Y a veces implica Denunciar al Estado Él denunció Al narcotraficar Al diputado Y a otros funcionarios De gobierno Pero eso era parte De la seguridad del Estado El Estado Para combatir El crimen organizado También tiene que Investigar al Estado Entonces Sin exculpar Lo que Alejandro Mason hizo Eso no significa Que había que aplicarle La pena de muerte No implica Que había que Aplicándosela Dejándolo morir Por falta de atención médica Eso entonces Ya cae En lesa humanidad Bueno Y es que también Hay que preguntarse Así como decía El documental Si Alejandro Mason Realmente sabía Lo que le esperaba Y por eso Las innumerables cartas Que comienza a enviar Incluso A la misma embajada De los Estados Unidos Pausa comercial Retornamos Secriterios Y es que otro punto De analizar Así como cerramos El bloque anterior Son las constantes cartas Que Alejandro Mason Enviaba Pidiendo Pidiendo apoyo Exigiendo O al menos solicitando Un lugar A donde exponer Sus ideas Ahí está incluida La misma embajada De los Estados Unidos Y también se plantea La pregunta ¿Él sabía Lo que le podía pasar? Ronald ¿Qué nos dicen Las cartas Que él intentaba enviar A Estados Unidos Y al mismo presidente Bukele? De hecho Él sabía De que lo iban a matar Al exponer Cuando lees las cartas Te das cuenta Que él lo expone Ahí Pero hay cosas Importantes No hay datos Ahí Fíjate que Cuando él le manda Una carta A Bukele Y le dice A su amigo ¿Verdad? Ah A mi amigo Te ofrezco Hablar con el corazón En la mano Y con la verdad Me siento solo Aislado Tengo documentos Y tengo planes Para el plan Control territorial Y no encuentro A donde exponerlos ¿Sabes por qué No encontraba? ¿Por qué? Porque el plan Jamás existió Aquí lo dijimos Con Marvin Todo el tiempo No había No hubo Ni hay plan Control territorial Lo que había Era un negocio De las pandillas Con el gobierno Que ha quedado A estas alturas Demostrado Claro ¿A dónde iba a encontrar Mason algo Que no existía? En ningún lado Lo que pasa Que no le hacían caso Porque Mason Al ver Todo lo que ha pasado Se había vuelto Como la conciencia Moral Del gobierno ¿Verdad? Entonces andaba viendo ¿A dónde? No encontró Porque no existió El plan Plan no hay ¿Verdad? Entonces le escribe También a un A un Senador Congresista De Estados Unidos Y a él Le expone Lo de El diputado Gallegos ¿Verdad? Y le dice Que es miembro De un cártel De la droga Mexicana No expone más Ni da más Más pruebas O datos O indicios De pruebas Supongo que Él los tenía Para haberse Lo mandado A un congresista Tenía que haber Tenido pruebas De eso Entonces Es otra carta Muy Reveladora Polémica ¿Verdad? Polémica Y además En las cartas Te vas dando cuenta Que él está claro De que lo van a matar ¿Él se sentía solo? ¿Se llegó a sentir abandonado? Lo dice Que se siente solo Que no encuentra eco En nadie Que nadie le responde Las llamadas Y que él Le ha pedido audiencia Todos los días A Bukele Y nunca se la dio Pero si eran amigos Eran hermanitos Desde chiquititos ¿Verdad? Claro Eso es un Síndrome De psicopatía De parte De Bukele No tener sentimiento De amistad Para Para su amigo Bueno Por ejemplo Cuando Cuando el presidente Pone El tuit De una manera Intentando aclarar Lo que había pasado Y se refiere a él Como el señor Mason Ahí de entender Que hace tiempo Ya hubo una ruptura De esa Amistad ¿No? Sí, no Es que él En teoría Según Lo que Explica muy bien José Miguel Fortín Magallanes No tiene sentimientos De amistad Para con nadie ¿Verdad? Entonces A él le importa Ser amigo O no ser amigo No tiene importancia Como lo tiene Para nosotros ¿Verdad? El valor De la amistad Ahí queda Más que Más que claro Más que palpable Eso El poder ¿Verdad? Tiene que Siempre Decidirse por El bien Mayor O el bien común Claro El bien mayor El bien mayor El bien mayor El bien mayor Y si querés El daño menor El mal menor ¿Verdad? Si vas a tener Que tomar una decisión De tirar una bomba Atómica Pues Ya que tú decías Que los Estados Unidos Bueno ¿Cuántos van a morir? Vaya Van a morir 200 mil Pues sí Pero con eso Estamos salvando millones Para detener Pero con eso termina la guerra Pero igual Tienes que matar gente Pues Entonces En el poder Se toman esas decisiones Yo quisiera enfocarme Para terminar Esta parte Es que la fiscalía Utiliza como prueba Contra Meizo Un tuit De una cuenta Anónima Donde Liberan Las conversaciones Entre Mason Y Mauricio Funes ¿Verdad? Una cuenta Anónima O sea Yo puedo crear Una cuenta Y atacar A Ronald De algo Y la fiscalía Va a tomar Esa Esa cuenta Anónima Como prueba Y lo otro Es que de la Y lo otro Es que de la nada Aparece un testigo Criteriado Que dice Que él tenía Las cuentas De Funes Las manejaba Con un software Porque fue parte De la seguridad De Mauricio Funes Y él tenía Las cuentas Desde 2012 Este 12 Parece Entonces Y que Aún Hasta días Después Él puede Entrar A las redes Sociales De Mauricio Funes Y puede ver Las conversaciones Que habían tenido Y las presenta No explica Que software Usó Básicamente Crearon el caso Fabricaron A partir De una cuenta Anónima En Twitter Y este testigo Criteriado Que de manera Espontánea Aparece Y las dos notas Y las dos notas De la huella Y la Última hora Que publican Esas conversaciones Vea que fueron Hackeadas Y todo eso Entonces Pareciera ser Que hay un caso Armado Y esa es la prueba Que tiene la Fiscalía Contra Alejandro Meizo Ahora bien Lo interesante Es que Mauricio Funes Abre cuentas En redes sociales Al salir De Digamos De la presidencia Que estamos hablando 2014 Y Mauricio Lo desmintió Me dijo De que él Su seguridad Era el Estado Mayor presidencial Y que no tenía Seguridad personal Esto quiere decir Que él Este testigo Criteriado Que dice Manejaba las cuentas Desde antes No puede ser Porque Mauricio Funes Las abrió Al salir De la presidencia Pero él Las maneja Dice Desde 2012 Es decir Fecha En que Mauricio Funes No tenía cuentas En redes Ojo Que eso es importante Porque no se puede verificar Si es cierto Interesante Que la Fiscalía No haya verificado eso Y lo otro es Que eso Que aplica Para Que parece ser Que no aplica Para Funes Que hay un error En el año Del testigo Si aplica En el error Que acusa Ahora A Pablito Alinker De que el Faro Tergiversó La fecha De la compra De leche Ahí si aplica De que se falció La fecha El Faro Ya lo explicó Y muy bien El Faro explicó Claro eso Pero ahí si Se está queriendo usar Que se falsificó La fecha Pero en lo de Alejandro Mason No Entonces Esa es otra cosa También Que con el tiempo Se va a tener Que explicar Por qué La Fiscalía Primero le crea Esas dos plataformas Digitales Que no es que son Medios de propaganda Son medios De propaganda Negra Si son los más Sucios que hay Aquí Por fin Y de propaganda Gris O sea porque Hay propaganda Negra Hay propaganda Gris Entonces Estos medios La propaganda negra Es la criminal La falsa Y la gris Es la que Insinúa Que tú sos algo Pero no No pone pruebas Nunca se puede comprobar Pero te Te denigra Entonces estos dos medios Son expertos En propaganda negra Y propaganda gris Y que la Fiscalía Le crea O use de base Estas publicaciones Un tuit anónimo De una cuenta anónima Y un testigo criteriado Que no te explica Cómo fue que hackeó Cuentas que no existían Sí Entonces O sea También Los fiscales Que armaron Este caso También van a tener Que sentarse un día En un juicio Y explicar Qué es que lo llevó A ellos A tomar esta decisión ¿Por qué es un delito Lo que han hecho? Porque te voy a decir algo Cuando me despiden A mí en septiembre La Fiscalía Mandó a mi puesto De trabajo Al Ministerio de Cultura Seis empleados De la Fiscalía A investigarme Ha hecho lo mismo Con la doctora De Morazán En San Francisco Gotera Que está bien documentado Que ella nunca sale De su clínica Pero está cobrando Dos mil dólares En la Asamblea Ajá Que ha sido presentada En la planilla Del diputado De Morazán De Nuevas Ideas Eso no amerita Ir a investigarse Entonces ¿Cómo es que tenemos Una Fiscalía Que fabrica casos? Eso es grave Delito Y esta gente Cree que nunca Va a rendir cuentas Pues es así Esto es hacer historia Qué triste Como dijo El presidente Bukele Cómo duele El Salvador Y es así Como nos vamos A la última Pausa comercial Regresamos A criterios Hemos llegado al final De criterios Si no nos vamos Sin agradecerles A nuestros invitados Por todo ese análisis Respecto al caso De Alejandro Mason Randa Lumaña Un placer Gracias Fernando Por la invitación Buenas noches A ustedes en su casa Marvin Aguilar Buenas noches Encantado Siempre es un gusto Estar con ustedes Aquí en el set Y siempre un saludo A la gente De Agape TV Así sea Amigos y amigas Te le viendes Gracias por habernos Sintorizado una vez más Como siempre Recuerde que el criterio Más importante En todo aspecto Siempre lo va a tener usted Que descanse Feliz noche Y feliz fin De semana Criterios Una entrevista De Mix de Medios Que aborda frontalmente Los problemas De El Salvador Con los verdaderos Protagonistas Y plantea soluciones Criterios Criterios Criterios